Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. El Senado de Estados Unidos votó anoche y por un amplio margen a favor de una legislación que prohibiría TikTok en Estados Unidos si su propietario, la empresa tecnológica china ByteDance no se deshace de la popular aplicación durante los próximos nueve meses a un año. Si ByteDance no logra vender TikTok, las tiendas de aplicaciones operadas por Apple, Alphabet y otros no podrán ofrecer legalmente la red social ni proporcionar servicios de alojamiento web a aplicaciones controladas por ByteDance o al sitio web de TikTok. La norma fue impulsada por preocupaciones generalizadas entre los legisladores estadounidenses de que China accedería a los datos de los estadounidenses o vigilarlos con la aplicación. El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el sábado y el presidente estadounidense Joe Biden dijo que lo promulgará hoy mismo. Durante años hemos permitido que el Partido Comunista Chino controle una de las aplicaciones más populares en Estados Unidos, lo que fue peligrosamente miope, dijo el senador Marco Rubio, el principal republicano en el Comité de Inteligencia. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino criticó la legislación, argumentando que aunque Estados Unidos nunca ha encontrado ninguna evidencia de que TikTok represente una amenaza para su seguridad nacional, nunca ha dejado de perseguir a TikTok. La batalla de cuatro años por TikTok es solo un frente. En una guerra por Internet y la tecnología entre Washington y Beijing, la semana pasada Apple informó que autoridades del país asiático le ordenaron eliminar WhatsApp, Threads y otras aplicaciones de mensajería de su App Store en China por preocupaciones de seguridad nacional. Para más información relacionada al mundo de la tecnología, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. También puedes dejar tu opinión acerca de este interesante tema en los comentarios y un gran me gusta en el video, nos ayudaría a seguir creando contenido como este. También puedes hacerte miembro exclusivo de nuestro canal, tenemos contenidos exclusivos adaptados a tu presupuesto y expectativa. Mantente atento que iremos activando más beneficios. Yo soy Adolfo Pestana, esto es Hormiga TV y será hasta la próxima.